La gestación de la Universidad Autónoma de Nuevo León encuentra sus orígenes en los siglos XVIII y particularmente el XIX, durante los cuales la Escuela de Medicina, la de Jurisprudencia y el Colegio Civil, se convierten en los baluartes originarios y emblemáticos de lo que, con el esfuerzo regional, se convertiría en la tercera universidad más importante de México. Con el compromiso de procurar la educación integral del hombre en un plano de absoluta igualdad y en justo equilibrio de fuerzas, valores y actividades, el 31 de mayo de 1933 se promulga la primera ley orgánica de la Universidad de Nuevo León. La visión universal contenida en la premisa universitaria de mi raza como norma, la humanidad como horizonte, iluminaría desde entonces la trayectoria de una institución educativa concebida desde sus orígenes para convocar en términos cuantitativos de manera creciente la población estudiantil regional, con diversas profesiones y especialidades y en términos cualitativos, variados niveles de enseñanza, con reconocida calidad formativa, académica y profesional, sin descuidar los aspectos culturales y deportivos que forman parte de la formación integral. El compromiso social de la Universidad Autónoma de Nuevo León ha sido una constante desde su gestación y procura fomentar permanentemente entre académicos y estudiantes su vocación por retribuir a la sociedad lo que ella ha brindado a nuestra casa de estudios con sus aportaciones y contribución. El lema que identifica su esencia, alentando la llama de la verdad, hace referencia no solamente a la vocación formativa, científica y técnica de la institución, sino también a la calidad ética y humana implícitas en su compromiso con la verdad, la promoción de valores universales y su responsabilidad frente a la sociedad. Durante un largo proceso de concientización, intensificados durante el periodo de 1962-1972, se conforman las bases para la autonomía universitaria como base de la independencia del poder político y administrativo, el fortalecimiento de la democracia interna y la elección de las autoridades y diferentes órganos de gobierno. En este contexto, desde entonces la visión universal e incluyente, la pluralidad ideológica y la búsqueda de conciliación forman parte substancial del comportamiento y el compromiso formativo universitario. Nuestra universidad, atenta a los cambios trascendentes en el mundo, ha identificado en la globalización la oportunidad de aspirar espacios de excelencia internacional. Durante la gestión del señor rector Jesús Ángel Rodríguez, en el nuevo modelo educativo basado en competencias, se asume un compromiso permanente con niveles de excelencia en la educación, innovación, investigación científica, tecnológica y humanística, extensión y difusión de la cultura, servicio social, vinculación y deportes. El desarrollo sustentable como horizonte, la sociedad del conocimiento como compromiso y la formación de las nuevas generaciones para beneficio individual y colectivo de la sociedad mexicana.